muy buenas amantes del cromo ya estamos por aquí con la dream box que bueno pues me ha costado un poquito encontrarla ha salido esta semana y bueno esta semana no he tenido vídeo de ocasión tampoco de sacar algún vídeo tengo por aquí la jugón tengo un correo bastante importante colocando cartas de adrenalin pero bueno de momento vamos a abrir esta dream box y ya veremos a ver la semana que viene todos esos tres vídeos por lo menos que voy a subir al canal dimos bueno a ver si hay suerte y hay una de las mil mil autógrafos en esta dream box he visto bastantes vídeos por ahí y no he conseguido ver todavía ningún autógrafo o sea que todavía tengo alguna posibilidad bueno venga vamos a empezar vamos a abrir vamos a quitar el plástico cartas que son en toda la dream box todas iguales pero la posibilidad la pequeña posibilidad una entre 10.000 por ejemplo que llegue aquí el autógrafo uno de los mil autógrafos originales de cracks de la liga por lo que ponen por aquí vale en portada vemos a bellingham isco ya moreno sabiño hoy alzábal o black y pedri aquí tenemos el sobrecito y venga vamos a ello vamos a ver si hay suerte esto también lo quitamos con el cúter muy bien ahí está y venga vamos al lío tenemos por aquí cartita blanca muy bien y contenido 50 car que son 25 car adrenalin plus por lo que ven es por aquí un balón de oro nuevo este edición limitada nueva cinco diamantes una cara única y los 15 superhéroes vale vamos a ver esto que me imagino que si habéis visto algún vídeo de esto ya estáis cansados de verlo pero bueno vamos a por el autógrafo y ahí son witz el michel entrenador reinido xavi y la misma oriva manu sánchez garcía pimienta y días la favorita de entrenador piadkowski lucas vázquez gabiera guirre entrenador valeria actualización maurice pereguiro entrenador hongla hongla de granada juan lu y manuel alguacil entrenador prados y luis garcía entrenador facundo pelliztri carlo vicente marcelino garcía rada y ernesto valverde entrenador bueno yo estoy buscando a carlos ancelotti jose guardalas y en la dream box pues no vienen estos dos entrenadores si viene xavi por ejemplo de atlético de madrid del barcelona perdón quince superhéroes jesús navas sergio ramos gerán moreno hay bien aquí un corte en nueva edición limitada de carvajal de paul y sabiño esas son las tres ediciones limitadas seguimos por cix quince superhéroes william ya guaspas griezmann vinicius levandowski o black luca modric pedri hoy arzabal isco coque bellingham y tenemos aquí car única quince aniversario que es la icónica de yo creo que 2009 2010 2010 2011 puede ser de liga este icónica portada de liga este de cristiano ronaldo y leo messi y tenemos el balón de oro edición limitada de la min llamar bueno pues nada complicado ese balón de oro porque como en la dream box pues puedes comprar la dream box que quieras y tener los balones de oro de la min llamar que desees y tenemos a ilías edición limitada diamante mosquera nicopaz perrone y cubar si bueno pues no ha tocado ningún autógrafo y esto lo que ha dado de si esta dream box que vale 15 euros no dicho precio ahí está 15 euros precio recomendado no hay y que bueno pues no hay autógrafo en la mía y bueno pues más para colocar en el álbum todos estos aparte de todo esto que tenemos por aquí o sea no sé dónde lo voy a colocar estoy bastante bastante perdido este año con tanta cartita con tanta cartita demasiado este año se ha pasado adrenalín pero pero tres pueblos bueno pues el año pasado el año que viene harán más seguramente viendo el sinfín de cartas que están saliendo año tras año pues año que viene otra cosa se inventarán bueno saludazo se despide que aquí os calcron 82 adiós